San Turrona separado eh, no San Turrona San, como Santo Rico o San Espedito o San Esteago del Estero o San Esteban el Coco de la Juaki la Juaki quizás se la interpreta mal Juanpi habíamos hablado, como que a veces dice cosas y la gente piensa que es maleducada es arte contemporáneo lo prendí en plástica Turrona digamos la novia del turrón o sea puede venir de la familia alimenticia la canción vos decís que el turrón puede tener novia claro la turrona no te pregunto a fines de ponerte en duda, sino estrayarte de hecho siempre le damos digamos masculino a la comida y por qué no puedo hacer una turrona una turrona de marín si se auto percibe más galletita, por qué no la turrona, turrone exactamente barrita de cereal yo quiero ser tu osita el turrón quiere ser tu osito de los gomitas y que no vamos a decir el nombre de la marca hasta que no mande plaza hasta que no hago yo una propuesta de trabajo formal voy a seguir por lo mismo no te metes atrás yo quiero ser tu osita comida o sea es una turrona que no quiere ser turrona claramente que quiere ser osita osita que me pongas bellaquita será una salsa es como la manteca de maní la pasta de maní esa bellaquita es otra fruta otro fruto seco voy a escabearme en tu agua bendita deja reposando los ositos con bellaquita en el agua hagamos que se repita se quedaron cortos de cantidad yo imagino que estamos dentro de un kiosco no van a creer lo que viene voy a escabearme en tu agua bendita hagamos que se repita quiero que comas mi galletita o sea tiene un quilombo de percepción de personalidad de personalidad y de Percy Jackson terrible no sabes si es galletita osito, turron la joaquita la joaquita entongada con arcor y hay un quilombo con todo lo que vendría a ser el jefe de despacho el personal de empleo y el que traba la maquina para poner la comita cuando sacan el empaquetado y quiere nombrar todo en una canción nos estamos comiendo un canje de un chivo de la joaquita no estamos comiendo como 20 cosas no como comiendo no 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 estoy comiendo nada la canción ah figurativamente para mi mas que un canje es una noticia que nadie está dando es el que quiere develar un quilombo en arcor y es algo heavy es heavy quiero que comas mi galletita la que puede puede la que no critica la que puede se percibe como quiere yo me percibo como turrón como cito gominola que le pongo bellaquita le dejo remojado en agua bendita me percibo como galletita todo tenia conita viste la que no critica yo puedo la que no se encuentra criticando realiza la acción de criticar claro yo critico la que critica vosotros critiquéis critica significa que prueba todas las galletitas comida todo lo que mencionaste catador de galletita claro llego tu nena mala llego tu cachorra ya aca me parece que empieza empieza a enloquecer si porque viste ya es una cachorra que es un animal tambien esta todo bien eh imagino viste la gente mayor que no le gusta esto de la percepcion que dice hay dos generos y ya y empieza a decir dale que yo soy una galletita yo soy un perro y o si la tipica de si si el se auto percibe mujer el helicóptero como una chicana bien filma bien digo que capaz no quiero decir retrogrado no pero alguien mas bien conservador si mercurio no 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 mercurio retrogrado pero tampoco es eso no esta muy bien la observacion que haces gracias y termina para robarte besos yo soy la mas chorra ah y dice bueno entonces yo me percibo chorra y te manotea algo que? un turron? algo una galletita un osito unos fideos claro si no se a veces el pelo dos colores los ositos si mitad roja mitad amarilla claro son hinchas de boca unido los ositos y corrientes me quedo en tu camita si tengo pachorra esta comiendo la cama netflix película si la joaquí esta metiendo una política de género no es una noticia que es la necesaria dar y aplaudo a la joaquí de pie que se animo a hablar del tema aplaudirla de pie aplaudirla de pie aplaudirla de pie en vez de vender humo sos un hipócrita se encarga de lograr un quilombo en arcor y vos no sos capaz de pararte y aplaudir aplaudo de pie dice el pelé claro esta tu aviso para hablar con acciones tus actos tus palabras aplaudo de pie aplaudo de pie aplaudo de pie